Fulé con la mano en la Biblia, voy a hacer lo que debo, no lo fácil Y ahora lo que debo hacer es evitar que salgan de Tenerife gratis Oh man, demasiado zorro, puto y cabrón, ching Bato, para que sepas quién soy yo Voy a mandarme una corona a tu madre con tu foto de carnet Y he escrito, los hijos deberían violar a los padres más al revés Odio, demasiado zorro, puto y cabrón, ching Bato, para que sepas quién soy yo Ya, Chrissy, van cinco flacos dentro del aparato Cuatro niños zorros y un chiveto Apretados dentro de un cosa 2004 Fumando patas, patas, pa' la pista, cogollazos Oh, es otro viernes, es otro trato El parque lleno, no hay nada raro Solo cocoyos a un pa' por gramo Más de nueve mil pavos de hierba prensado Oh, el sur del norte conduce en despacio Noche cerrada y sin atajos Piensan en alto, hacen matemáticas Mensajean al telegram, secretos del contacto Chacho, ya estamos Mira, eh, no le llegan, flaco Chacho, ya estamos Flaco, espérate, déjame que lo haya marido Que el lote está medio zumbado Ey Llegando al sitio, ya ven el lugar Son los otros viernes, na' pues, sal y mal Están a gusto, porritos, tal cual Hablando de Cicaba, pero ya ha sido mejor que Monán Es otro viernes, es otro trato El parque lleno, no hay nada ¿Qué coña? Hay como un sonido chungo cuando llamo Salen de la pista, cogen para el barrio Y en control de la civilidad, no le es el alto Jure con la mano en la Biblia Voy a hacer lo que debo, no lo fácil Y ahora lo que debo hacer es evitar Que salgan de este medio y fe gratis Oh, ma Demasiado sorrón, que cabrón, chico Guato Más va que sepa quién soy yo Voy a mandarme una corona a tu madre con tus fotos de carnet Y he escrito, los hijos deberían llorar a los padres, más al revés Odio Demasiado sorrón, que cabrón, chico Guato Más va que sepa quién soy yo Chiquita armada, señores Cogieron a Sivillatoni En el coche con los chiquillos Estaban cargados Y me la que se lo llevaron para el cuartelillo Comunicidad